Buenas noches a todos, bienvenidos a lo mejor que quiero, la última sesión del primer mes de 2015, y bueno, no tengo la piche de la próxima semana porque apenas lo vamos a hacer, pero ya tengo la programación, entonces los quiero invitar, como siempre antes de empezar. El día martes viene Juan Camilo Jaramillo, que es maestría en Biología, que se llama Medicina Naturalia, CBD y otros canadinoides, eso es lo que viene el día martes. El día jueves viene nuestra amiga Laura Castro, que es una junkie en chocolate, digamos explosión de sentido, chocolate hasta por los oídos, eso es lo que va a haber el día martes. Bueno, como siempre invitan, eh, ya jueves, sí, gracias. Hoy solo pasa el tarrito porque los campeones acabaron, pero ya vamos a sacar para los promesos. Hoy solo pasa el telaporteo de voluntarios, porque dije el dolor. Y bueno, el día de hoy tenemos a todos los gran amigos de esta vida de mi vida, en 100 años de soledad, fuerte y de alivio mágico, muchas gracias hombre, del Mago Santo, todo el que la pasaba es el campeón. Se va a hacer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sinés? Sí, sí, daño. Buenas noches. Como digo, mi nombre es Felipe Luis Ocaba. Yo soy estudiante de Ciencias Políticas. Y estoy dando clases de Ciencias Políticas en el Correio de Editing, en el Correio donde estudié. Soy un politólogo hablando de literatura, que es un desastre a la ciencia política, que siempre se torna tan desastre en determinados temas. Entonces sobre literatura lo que logro es escapar un poquito, y sobre todo sigo estudiando tanto mejor donde surge. Si eran los de Soledad Muerte y Realismo Mágico, surge la idea de estudiar talismo mágico, y la muerte de Soledad Sufé y lo estudiando seis meses. Tuve la oportunidad de vivir una festividad muy bonita que es Guía de Esmarcos, y a partir de ella, surge entonces este interés mucho más fuerte por leerse en el año de Soledad. Es la segunda vez que la leo. Entonces lo que quiero hacer con esto, es expresarles cómo se debe leerse en el año de Soledad, en el marco de esa corriente liderana, que va a representar incluso la corriente liderana en la concepción de la vida, y además de eso, han comentado cómo se debe entender la muerte en este tipo de literatura. Es un tema absolutamente interesante que realmente me involucró en todo este análisis. Entonces lo primero que hay que decir, es para hacerles hacer un rastreo de dónde surge el realismo mágico, de cómo surge, cuáles son entonces esas influencias. Perdón, yo puedo hablar ahorita de tener las minas fechas, pero es importante tenerlas. Y en 1925, Franz Rowe, que es un crítico de arte, empieza, crea un libro, y a partir de ese libro empieza a hacer una crítica literaria. El libro tiene el nombre en francés, que es Posexpresionismo, mágico-realismo, los problemas de la nueva pintura europea. En ese texto, no lo que hace es indicar, más que decirlo, escuté crísticamente, lo que hace es decir, haciendo evolución negativa a la obra, lo que hace es exponer una obra donde se empieza a dar episodios, o donde la obra expone un episodio mágico, un episodio que va más allá de la realidad. A partir de ahí, entonces, se empieza a ubicar una influencia artística, donde va más allá de la realidad, y de las expresiones mágicas, y de las expresiones del subconsciente, que es la que más no es el mismo esfuerzo. Entonces, yo me preguntaba de dónde sacarlo ese elemento, para hablar de que los subconscientes, los sueños, son ese plus para entender la realidad, y lo hace de dos, de dos variables, que son el psicoanálisis, y el que más me encargaré para explicar el realismo mágico, que es el surrealismo. El surrealismo, viene de, al ser sur, sur significa sobre, y realismo es realismo. Entonces, sobre es realismo. Lo que intenta hacer el surrealismo, es por medio de los sueños, por medio de lo que no se torna habitual, expresar una obra artística. Esa obra artística, es Troque de Loja. En los Estados Unidos, una obra Troque de Loja, como decimos Troque de Allí, puede llegar hasta América Latina, puede llegar hasta América. Lo que ocurría, se dio una, se dio una batalla muy importante, que es la batalla del Río, donde autoridades marruecos enfrentaron a Francia y a España, y esa batalla, y sobre todo, uno de los máximos exponentes del surrealismo, comenzara a involucrarse en asuntos políticos. Entonces, el surrealismo, ya no es únicamente una expresión artística, sino que se torna una expresión revolucionaria. Se torna una expresión política. Entonces, el surrealismo pasa de ser una media imagen, a ser una expresión política también. A partir de entonces, de esa expresión, se retona, y empieza a haber un contacto comunista. El contacto comunista con esas corrientes de América Latina siempre ha sido enfermeada por estos acontecimientos del populismo y el capitalismo. Por ende, Breton saca un periódico para expresar las ideas revolucionarias a partir del surrealismo, que se llama El surrealismo al servicio de la revolución. Este periódico lo que venía es que la prensa se empiece a mover y los periódicos empiecen a aparecer en diferentes sectores, no únicamente de Europa, sino de América. Este periódico llega a mano de los personajes preferidos, como los que hemos conocido mucho, que fue Diego Rivera y Leon Crossley. Al llegar a él, entre esos dos artistas revolucionarios, que son muy favorecedores a este movimiento comunista, compartiendo muchas ideas de él, comienzan a tener contacto con Breton y comienzan a reconocer algunas ideas alrededor del surrealismo, con una expresión política revolucionaria. Esto es en el año 1935, y en el 38, eso vamos a juntar este trío de genios para conversar sobre todos estos temas. ¿Qué pasa? Aquí voy a colocar algo que espero tener siempre pendiente a lo largo de la charla, que es el elemento del elemento literario, del político, y sobre todo el de la muerte. En 1938, tras esta secuencia surrealista, los escritores empiezan a incorporar con muchos saltos. En el 28 de la historia. Entonces, en este 1938, sale un libro, que es La Montajada, de María Lina Bogajá. La Montajada es el primer libro donde se evidencia el diálogo de las muertes. Se evidencia el diálogo de las muertes. Es un asunto que no se había materializado tan altamente en la literatura, pero que empieza a tornarse una diferenciación de esta corriente. En el texto, una mujer que muere después de una vida supremamente triste, empieza a reportar en su ataúd a todas las personas que la rodean. A todas estas personas que empiezan a conectarlas con las historias de su vida. Y a partir de ello, empieza un diálogo entre vivos y muertos. Es algo que se va a ver en el sistema de soledad para quien lo haya leído y en otros muchos textos que empiezan a exponerse a partir del reato humano. A partir de lo que llevamos, estamos diciendo que el surrealismo es una de las influencias que tuvo el rock. Y es el primero a hablar del realismo mágico. Pero entonces, ya vemos cómo llega América, pero una persona empieza a explotar este potencial. Y este potencial es entendido como un potencial propio latinoamericano y es Alejo Carmen Vierta. Y es Alejo Carmen Vierta. El texto, el reino de este libro. Es un texto superhéroe. Es muy bonito. Es complicado porque es muy, el estilo barroco. Entonces, hay una cantidad de palabras claramente complicadas y reenigradas en la discusión. Pero Alejo Carmen Vierta entiendo, más que el elemento del diálogo de los muertos, toma el elemento surrealista, pero un surrealismo ya va a la metamucosis, donde personajes de Alphi se transforman en animales, como el episodio donde Macándales va a ser incinerado en frente de la plaza de Alphi, y al momento de hacerlo se suelta de todas sus ataduras y se transforma en un mosquito, y el mosquito se aleja de la enfermedad de Alphi. Alejo Carmen Vierta es muy importante porque expone algo propio de la quimapesa. Es un resultado de lo real maravilloso, que es usado en discusión. No tiene la diferencia para utilizarlo en el realismo mágico. Lo real maravilloso que lo utiliza Alejo Carmen Vierta es una expresión que le acuña únicamente a América Latina. Él dice que otra cosa más maravillosa y más mágica que la propia América. Que cosa más llevada de realidad de los acontecimientos que pasan en este continente. Él literalmente dirá que qué es la historia de América toda, sino una crónica de lo real maravilloso. En América Latina es un pueblo guiado por la superstición, guiado por la magia, guiado por el indigenismo. El indigenismo es nuestra raíz, es en sí de una naturaleza tan mágica, tan maravillosa. Entonces, esto, el movimiento europeo, no puede dictaminar lo que en América es normal. En América, todo lo que pasa, es para los europeos algo más maravilloso. Así que el término real maravilloso, lo que hace referencia, es precisamente, a una, no contraposición, pero sí a una denominación propia, de los latinoamericanos. El latinoamericano, pues íbamos a hacer este, no hay que ser tan estricto, el latinoamericano no hace el realismo, más importante, sino que, y a mí, una de lo real maravilloso. Bueno, usted viene a ver esto, el texto, de la revista de la revista de los 25. Surgen también otro texto, que es un poquito breve, que es el Pedro Páramo, de Juan Rull. Pedro Páramo también evidencia cómo dos personas que están sepultadas, conversan entre sí. Son dos puertos hablando, cada uno desde su tumba. Ahí sube otra pregunta, que les arreglaré después, que es por qué, de dónde viene esa necesidad de que los han usado. De dónde viene el grupo, la distinción, de que los puertos tengan que hablar entre sí, por qué esa característica tan propia de sus escritores. La lógica que yo voy a analizar esto es una lógica de un principio de contradicción. Este principio de contradicción se basa en que no podemos entender lo triste, si alguna vez no hemos vivido una alegría. No podemos entender la alegría si alguna vez no hemos vivido una tristeza. Igual va a pasar por esto, pero con lo añadido. No vamos a saber qué es lo real, sino que antes hemos sido partícipes de lo maravilloso. Necesitamos saber entonces estas distinciones, pero lo maravilloso no se ocupa lo irreal. Esa que es máximo componente y esa diferencia que lo más importante es. Lo que en América Latina no es una total contraposición, sino que tiene este elemento de que aunque es diferente a lo real, no es irreal. Paso entonces a lo que es el punto del realismo magico en Latinoamérica que se da en 1960 y en 1970. Gracias a Martes empieza a seguir su obra, empieza a planear su obra en 1952. En 1952 lo empieza a hacer con un texto que se llama Un día después del sábado. Un día después del sábado es un texto donde se menciona por primera vez a otro. La gramática es pura, la cantidad de años, el libro que escribe, la cantidad de años, el libro que escribe, el libro que es en 1967, lo publica, lo escribe en 1965. Es el proceso. Y desde hace muchísimo tiempo llevaba una estrategia o estaba planteando una serie de momentos para crear lo que sería la obra de hoy. Si uno lee detalladamente este análisis, se da cuenta que hay una cantidad de obras impresionantes que se mencionan en el texto. La mayoría de sus obras es la mayoría de la más grande, desde la mala obra, una cantidad hasta horas de diferentes actores sobre los americanos como es Carlos Fuentes, donde se menciona finalmente el texto a Artemio Cruz en su momento agonizante que estaba en el hospital. Él saca la obra entonces en 1967 y la manda a la editorial suramericana. y el editor le dice que no, que esa obra realmente no va a tener éxito, que eso no va a vender, que es sumamente imposible que la obra empiece a apurar importancia a la originaria y no sea publica. Después, él os curva que a Jesús hace un poco ve la obra y además que es la manda él la ve y la analiza y él lee tan solo el primer parte. La primera parte y él lee desde el ordenador del juramento que no leo de la novela. La lee y decide que es una obra maestra. Dice que no tiene porque se tiene leyendo que con el solo, con las tres líneas iniciales comprende que es una obra maestra y que va a revolucionar que es una obra de la humanidad. En este momento de la cruz del realismo de 1970 empieza a haber una dualidad o un compadre que es entre la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición. Van a ver estos dos elementos que van a entrar siempre en otra posición y que van a ser un estandarte de diversidad de los grados. La cultura de la tecnología va a exponer que lo maravilloso o lo mágico de la superstición para ser el realismo de la industria debe ser socavada por la ciencia. Lo maravilloso y lo mágico es solo un elemento que no ha sido partícipe que le dio a sus manos en los grados de la ciencia y no se han posado sobre él. García Márquez a mi edad es todo un mal de verdad. Es que no, no. Entonces esta cultura de la tecnología se evidencia en el texto pero una cultura de la tecnología muy llevada a los dios que son los de conergía de si los y los gitanos. Los gitanos siempre llegaban a Macondo exponiendo la nueva tecnología que estaba al servicio del mundo y a partir de eso se le dio a la industria mágica. Obviamente el elemento mágico como es la la compra que fue la primera de los elementos mágicos oyendo que es el elemento que no no contigo porque ya no se sabía que era la cruzía del texto. Pero entonces García Márquez cuña estos dos elementos pero le da supremacía al elemento de la superstición y ese elemento de la superstición no es nada más que una concepción de la realidad y no meramente un espacio que no ha sido sojavado por la deficiencia de la ciencia la superstición no es ausencia de la ciencia y la tecnología la superstición es la concepción propia latinoamericana de la creación de los mitos internacionales e indígena con su creencia en la sangre como esa como esa bebida sagrada de ese cosmos no es tan incorrecto sino que únicamente tiene una concepción diferente de la que la humanidad o diferente de la que occidente y cristianismo sobre todo ha adoptado a la realidad actual en la novela se da siempre este contraste se da siempre esta batalla y además de eso añade la batalla que se da con una empresa extranjera con una multinacional detrás de eso de estar aquí usar sus garras sobre el nacional y arrebatar todo eso es una expresión clara lo van a la razonera de las mananeras donde se pone como la United Truth Company arrasa con todo lo que es más positivo a las características angustias de su pueblo que es y lo vuelve un pueblo totalmente desierto al servicio de los gringos esta actualidad de la superestinción es la que me va a decir entonces acercarme al tema que me transmitió durante muchísimo tiempo que me transmitió y ese tema de la muerte y sobre todo cuando posterior al que un profesor muy querido se suicidó a partir de eso me transmitió muchísimo en el tema por el carácter de mucho pero no se sabe de dónde venía esta situación de verdad es un mal de que los muertos tenía posse de que el muerto tenía la capacidad de rechiar y ahí no hay su historia donde se pone el gran de la vida donde antes de la muerte que yo abrocare una mitad de la vida ahí una de las experiencias más bonitas que tuve en México fue la de visitar la necesidad de las necesidades de los muertos yo estaba en un terreno y me la quedaba un chocante a dos pueblos que se llaman Pazco Arigianicio y esos dos pueblos decidí allí porque conservan una tradición tan fuerte alrededor de este tema que aún hablan en el talento propio de la zona que es un refejo allí se podía evidenciar con más veracidad lo que significaba este sintetismo lo que significaba este elemento ¿qué pasa? el día de muertos a un corto de los rasgos esta fusión de la cómo entendía el azteca y el indígena americano mesoamericano sobre todo la construcción de la muerte con cómo la entiende el cristiano el día cumple 2 de noviembre en las mismas fechas el primero para los no nacidos y los niños y el segundo para los mayores lo que se da es el momento de que sale una fecha con el cristianismo de la vida de todos los pueblos el día de las altas años el azteca para ver el azteca en género mayor el azteca a lo que hacía referencia o a los mayores que le daban el tiempo era de dos meses y dos meses y en agosto se hace una fusión pasa que van a ser únicamente dos días el primero y el segundo de noviembre pero se empiezan a comunicar tradiciones entre azteca y el cristiano tanto así que vos más que es como los símbolos que acompañan todas estas sumas de todos estos monumentos son símbolos cristianos pero las naciones los tipos de planos que se hacen allí o el acompañamiento que se hace al norte no es propio de un cristiano sino que es propio de un azteca nosotros en Latinoamérica en el Senado de Soledad somos estudios de ese sentido indígenas de los amores de cristianos y supersticiosos o algo así sino que somos esa mesa somos de ese sentido el mismo pues a partir de esa experiencia que tuve entonces empecé a averiguar de donde venía la construcción de la muerte como se pensaba porque se fusionaba de esta manera y con un texto muy bonito que se llama en la venida de la soledad una serie de ensalos de Octavio Paz allí Octavio Paz le dio un capítulo al tema del día de muertos y a la pisteía americana yo creo que no es solo de lo del día de muertos en la sociedad moderna la oposición entre vida y muerte es sanar hablar de muerte como dirá un poeta que no se ha sucedido de nombre es quema los tablos hablar de muerte de unos labios uno no está permitido hablar de una muerte de un suicidio de algún arte que haya elevado a esas circunstancias porque es un tema de tal y va a sonrisa en la vida y la vida siempre tratando de recuenecer y de hacer a Danila la vida aquí voy a hacer un paralelo y el cristiano al azteca al azteca lo regían dos valores fundamentales que eran religión y destino al cristiano no lo regían estos dos valores sino que lo regían libertad y moral la muerte del azteca era entendida como un caso donde la persona que moría se fusionaba con una sustancia creadora del universo la muerte del azteca hacía parte de alguien que tenía una función de que hacia quien el mundo siguiera mirando los constructivos siguieran creciendo el azteca se fusionaba con su muerte y con su sangre en tierra para recuenecer en determinadas formas ya sea lluvia ya sea tierra ya sea fuego el azteca la muerte era la base de un proceso cósmico el hombre accedía a un proceso creador a un proceso corromposo que pasa porque se mete mucho la superstición en este tema del azteca y es porque el azteca es tan poco dueño de su vida como es dueño de su muerte la estreca lo que tenía que hacer era empezar a generar un diálogo tratar de descifrar lo que era la voluntad de los dioses los dioses tenían una voluntad para él los dioses le mandaban una serie de mensajes que él tenía que ir descifrando y ese desciframiento era el que al final iba a desembocar en la voluntad de aquel dios fuentes de la sega de la responsable de su vida y su muerte y su muerte no era un proceso de prisión con estos elementos detentivos de la tierra la salvación era extendida entre los colectivos la salvación de la sega no es individual la salvación es colectiva la salvación involucra a más de involucra a toda la sociedad y sin ese elemento es obvio es un elemento importante mencionar es el sacrificio y el proceso de la vida lo podría surgir para el cristiano la libertad y la fraude es un elemento el primero hace referencia al libre albedrío el hombre está en la disposición de hacer con su vida lo que desee eso sí al final va a ser juzgado por determinados comportamientos y este sinálogo una referencia absolutamente interesante del del catolicismo que se ha ido debiendo del santismo pero decía algo sobre el catolicismo y era que en una vida donde todo estaba premeditado todo está así y si todo ya está premeditado no estoy en el sinismo en el ser que viviera en la vida porque al final el elemento de la confesión y el arrepentimiento puro es el que me da la salvación aquí se retoma un poco eso pero la salvación es el que me da en un sentido menos individual no se salva el hombre o el hombre se salva el hombre pero para su redención profunda no para redención de alguien más la muerte es redención individual más no colectiva a diferencia de la seca que es una de las grandes diferencias que se dan entre estos dos me acuerdo que en un texto que hacía referencia por un camino el autor decía que para el cristianismo podía seguir podía haber fundamentado los pilares de los cristianismo porque era la única persona que podía haber pensado que estaba destinado a las llamas del infierno es decir pues necesita el cristianismo necesita una conciencia tan fuerte que el cristianismo también y usted va a estar atrás desde el comienzo desde el momento de la seca destinado al pecado y destinado al fuego eterno el catolicismo no estará se debiera conciar bien entonces voy al elemento que se ha mencionado principalmente en el elemento del sacrificio el sacrificio de los aztecas cuando el azteca cuando se hacía el sacrificio con el azteca se hacía en las grandes pirámides para que la sangre poniera por las escalinatas de esto la sangre era fusión con este elemento creador ¿qué pasaba? como hace parte como se funciona con este elemento creador y activa la influencia más fuerte con el texto de la historia de los demás textos la muerte no es el paso a un espacio un lugar de ruedas vos no pasas a un espacio de la piscina vos no pasas a un espacio desconocido sino que por el contrario te fusionas con un espacio que es necesario para todos y que es producto de la vida uno de los espacios predilectos es el de la tierra la tierra es el principal dios de los de las culturas indígenas en todo el mundo en toda latinoamérica la tierra es ese es el elemento preponderante que viene la vida con la sangre se fusiona con él la muerte no es el final de la vida sino que es el momento de renacer en una nueva vida sino en un plano metafísico sino en un plano también en un plano terreno en un plano donde la persona permanece y hay elementos tan interesantes porque el cristiano no es así aunque piensa para creer una nueva vida lo que crees que es una nueva vida se da en un plano que no es el terreno sino en metafísico en un plano que no es conocido por nadie el día de muertos son las personas que organizan sus altares para rendir un homenaje recuerdo a aquella persona que ha fallecido crean el altar ponen su silla o se quedan en el suelo y lo que hacen es conversar con una persona que está a su lado conversan con él si él en esas fechas volviera a permanecer con ellos y tanto que le dejan una serie de símbolos para que lo recuerden uno de esos símbolos es la comida que más le gustaba las flores que más le gustaban la música también porque también es una fiesta en un serenero que hay una cantidad de música de todo tipo al muerto comentando que al muerto le encantaba esa música y merece escucharla pero conversaban con ellos de tal manera que pareciera que el muerto también estuviera sentado a su lado poniendo atención hablando con una con una mujer me decía que el pan de muerto que ponía y la comida que ponía se la consumían al final de estos dos días pero que la comida no contenía una esencia la comida no contenía sabor la comida era de tal gran sabor que es que demostraba que realmente el muerto no puede palmarla realmente pero no a la esencia de lo que lo acompaña el muerto acompaña el río el río también acompaña el muerto pero por un elemento sustancial que tiene el muerto de lo mismo que pasa entonces este elemento de la conversación con los los muertos es el elemento que resala el realismo sobre todo los autores latinoamericanos que han sido permeados de este de este pensamiento gracias a Marques en su obra lo que intenta es exponer y demostrar que somos un fruto de uso de tismo porque aun cuando él escribe la obra del reino y él muestra que como no somos ni españoles ni ni niñas lo importante es no inclinar allí el elemento del olvido hacia tradiciones que no son irreales sino que son concepciones diferentes a un elemento diferentes a la construcción de vida que se habla del antiromero el elemento el elemento común que se da tan precioso que son los hijos de que se han ido a hacer y la muerte de estos dos es que ambos creen que hay vida después de la muerte uno de manera bucaterrena y el otro de manera metafísima en el texto de soledad evidencia primeramente en el texto de soledad como José Arcadio sigue entablando un diálogo con el texto de soledad pero atravesado con un alance por eso se encuentra en el texto de soledad que termina por hacerse el mejor amigo de la persona que lo asesinó ese elemento de la soledad que si en mi opinión resulta a lo que yo pienso el elemento de la soledad en el olvido son elementos de la gracia amante de la edad de manera propia que lo diferencien de otros autores para diferenciar su obra van a hacerla únicamente fruto de acciones de acciones pasadas en una parte del texto en el texto primero primero como lo he dicho a Aguilar bueno pero no lo he puesto el olvido y la soledad pensaba porque el término soledad el término de olvido es una verdad tan grande que se da la obra porque se menciona tanto porque es tan referentivo porque es ese elemento que le da ese significado al texto como lo he dicho a Aguilar la soledad lo mata atravesando la lanza por duda no suibilidad entonces se vuelve su mejor amigo por el temor a permanecer solido por el temor y la y la zozobra que genera la muerte de por sí tiene su soledad por su naturaleza y es la que empieza la que empieza a evidenciar el señor de soledad tratando con el guía de su preso con las demás personas que empiezan a aparecer en la obra en la muerte de José Arcadio en el que el sitio de la casa García Márquez escribe como la persona que lo acompaña la persona que está en él no es su esposa sino que es prudencial la persona que lo alimenta no es úrsula sino que es prudencial la persona que lo baña no es úrsula sino que es prudencial él termina también en crear una conexión más allá de la culpa con la persona que ha asesinado genera tal amistad que en un sector dice cuando José Arcadio muere el parro entonces regresaba de cuarto a cuarto despertando hacia atrás recurriendo el camino inverso y encontraba por eso Aguilar en el cuarto de la realidad pero una noche dos semanas después que me llevaron a la cama y lo hizo Aguilar de por un hombro en un cuarto intermedio y él se quedó aquí para siempre desde que era el cuarto real a la mañana siguiente úrsula le llevaba al desayuno cuando vio acercarse un hombre por el corredor era pequeño y macizo con un traje de paño negro y un sombrero también negro enorme hundido hasta los ojos casi duros Dios mío pensó Úrsula hubiera jurado que era mentira era Catú Cataule el hermano de visitación que había abandonado la casa huyendo de la peste de insomnio y de que nunca se volvió a tener noticia visitación le preguntó por qué había vuelto y él le contestó en su lengua solemne he venido al serenio del rey entonces entraron al cuarto José Antonio Buendía los acudieron con todas sus fuerzas le quitaron al oído le pusieron un espejo frente a las otras nasales pero no pudieron despertar poco después cuando el carpintero le tomaba las vidas de la casa para el ataúd vieron a través de una ventana que estaba cayendo una de un hijo de un hijo de las flores amarillas ayer toda la noche sobre el juego y en una tormenta silenciosa tuvieron los techos que arriesgaron las huertas y se juntaron a los animales y se reunieron para el enfermer tantas flores cajeron del cielo que las cales amanecieron capizadas de una cruz compacta y tuvieron que despejar las palas y las leyes para la vida para pasar el infierno en esta parte hay un elemento esencial para el entendimiento de la obra y de cómo se entiende la construcción de la muerte aquí y es que la muerte no se da en un solo episodio la muerte son una serie de cuartos son una serie de espacios no definitivos hay una primera muerte que da pasaje a un primer cuadro hay una segunda muerte que da pasaje a otro y una tercera y así sucesivamente lo que me dio una sonrisa lo que me lo que me pareció más impactante fue al leer esto retroceder a la muerte de Mepriades y con esto acabaría la la preseñación cuando Mepriades vuelve vuelve a Macondo cuando está ahí cuando Macondo se encuentra en la peste del insopio este ve a José Arcadio y entiende que José Arcadio no lo reconoce y no sabe quién es porque la peste del insomnio trae por consecuencia la peste del odio entonces José Arcadio ya no lo reconoce en esa parte el día le dice que al ver que su mejor amigo no lo reconocía había sentido la verdadera muerte se había había atravesado por su peso la danza más fuerte que es una muerte definitiva de allí la alegoría que hace García Márquez salir con América Latina y con el mundial la concepción de este realismo humano que no es más que entender de dónde venimos que somos porque esto no es una mentira o no es fruto de que la ciencia no haya mostrado las manos entre nosotros García Márquez dice que la muerte más espeluznante que pueda surgir es la muerte producto del odio el odio es la muerte definitiva en cada uno de los hombres y es la mejor tortura por lo que significa la mejor soledad para aquella persona de ti muchas gracias aplausos 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 entonces el humor es un elemento muy llevado a la a la concepción indígena de cómo se es que es una concebida de muerte Es como decía anteriormente, cuando una persona muere, se queda en la parte del plano de la tierra, sino que permanece en la tierra, y sobre todo en la tierra, en los frutos, la sangre, el alimento, el alimento de la tierra, es unidad, por ese elemento y esa relación entre la tierra, la persona de tierra, la persona de guía, y sobre todo por la superstición. Porque la superstición, analizándolo bien, es intentar reconocer aquello que los Dioses tienen, que ustedes realizan. Aquel reconocimiento, lo que atribuye es el liderazgo, el liderazgo para que la persona, cuando no hay una persona que tiene respuesta a sus preguntas, que tiene que resposarse, hacer el intento de reconocer que, por medio de los fenómenos, es la voluntad de Dios. Entonces, a partir de ese elemento de la superstición, del diálogo, que siempre van a funcionarse, de la tierra, es bastante fuerte. Por eso, en sus autores, el realismo mágico, pero sobre todo de los latinos americanos, en los europeos, en los europeos, el elemento de que la persona, de que el tipo actual en el mundo, supe con él. En el fijo, en el estado de esta conversación, es una cosa que asombra mucho más, asombra vivir. Muy bien. Muy bien! Muy bien. ... ... es que él para su estructura no lleva, no la hace dos años, no es lo que se demora en seguida en esos dos años, sino que lleva más de diez años, más de once años, la feo de la obra, la feo de la reeta, y por eso cada palabra que se dice ahí, es una palabra que tiene un significado previo, que tiene una relevancia de los textos basados a textos que también se mencionaba en la escuela, por ejemplo en el texto, pues es de tal maestría que le involucra una cantidad de elementos literarios a la preparación de la literatura. Sí, una pregunta para, eh, ah, yo intento hacer algo, eh, yo intento hacer algo, eh, yo intento hacer algo, no se sienta, eh, pero, bueno, el, 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 lo, el, 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 el pero quizá haciendo una resacción como hay dos elementos que actúan antecedentes realmente humanos y el psicoanálisis en el caso de las 70, pero en el caso de los personas que están tratando, que pueden hacerlo, que pueden ayudarlo aiar en el caso de las No puede ser, pero yo pienso que si existe una relación vaya con el elemento surreal o el elemento del psicoanálisis porque esos dos elementos reviven la interpretación de los sueños, la interpretación de lo que no es real, de aquel que no pertenece a mí, y esos movimientos, en muchos casos, es inajenable, llevar a la mente, llevar al cuerpo un elemento más allá del espacio real, no, no sé, pero hay una gran influencia, sobre todo porque el tema del psicoanálisis, es el tema del psicoanálisis, la 말ificación del psicoanálisis, el psicoanálisis, el psicoanálisis, la que no es realiza. Fue el resultado de la pandemia, porque el estudio de las marcelas, que hay de presenciar, fue que en Estados Unidos la línea de un compañía funcionaba igual en toda parte de la industria. Ellos llegaban a hacer sus casas y comunidades, los niños se centraban en los dominios. Llevaban la pública, llevaban la comida, llevaban todo el mundo, estaban mal, llevaban el ejercicio cerrado, vivían encerrados. Y todo el mundo desde afuera, verían cómo vivían bien, pero no era eso del mundo muy bien. Entonces, el hecho de eso, vivían con él, y él se dio cuenta que estas cosas, y si uno de los costeros, como el jamón, como el pavo, tiene una trayectoria totalmente diferente a lo que nos dio la mente, y eso fue el resultado de los 2020, y la invasión de los marcelos de un compañero. Pero el difícil y esa economía central, no, era imperialista, y él apoyaba mucho, lo que se acordaba con respecto a lo que estaba haciendo Estados Unidos en el año 60 y en esa época. Y si vosotros querés saber, cada uno fue casi un idiomático de esa energía de Colombia, sobre todo un problema en Panamá, y fue que había una comunicación con Cuba, para que no vean las dudas en el caso. Casi lo pasa en Panamá, como en el estado de Panamá, no es un avión, él casi iba a decir que era el único, porque era el que hacía las condiciones, él fue unido como la gente, pero es más netamente, antimerialista que aquí, que vivía en los mejores países de los que vivían los ciudadanos. Así es. Esa localización de Cuba, justamente en la localización de Cuba, tenía un gran amigo, que era igual a alguien. Sí, con una gran influencia para la obra de él. Y, les digo, era parte de la organización de Ángel, que era igual a la obra de la IE, y a todos los que crea saludos, que era una mayoría de él, y que era el que creaba de él. Sí. Pero agregando, agregando a eso, el feminismo es también, es un albergado a esa, una crítica a esa sociedad de consumo, y a la capitalismo, y a la capitalismo, que considero que fuera el feminismo, todavía no había nada. Pero, pero, cada buena idea de cómo parecía el feminismo, fue un problema. En cuanto a eso, después de la Segunda Guerra Mundial, y comenzábamos a dirigir a los dos amigos, que hubieran más atractivo, como va a ir a la misma manera, que decía, que no se sienta sobre el interés, a los dos amigos, que no se sienta sobre el interés, 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 como se dice existencia que se sienta sobre el interés que no se sienta en evidence de hacer sus mudactuba, ni enozco, que parecía que pueden tener un interés, ni. sense confusing Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.